Como yo te quiero vida mía Pero me engañaba muy cruelmente hasta destrozar mi corazón Esa mosquita muerta fue la que me engañó Como un viejo con plata con carona regaló Como yo te quiero vida mía eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Ay 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 muñeca Como yo te quiero vida mía eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Y yo te creía tontamente que tú me adorabas con pasión Pero me engañaba muy cruelmente hasta destrozar mi corazón Esa mosquita muerta fue la que me engañó Como un viejo con plata con carona regaló Como yo te quiero vida mía eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Como yo te quiero vida mía eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Ha 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 Oh say yeah Chachachachachachachachy Beogalこれで Gracias por ver el video.